Yo le diría al Gobierno de la Comunidad de Madrid que pregunte también a los comerciantes, porque yo que hablo habitualmente con ellos, lo que ahora mismo está más impactando en el consumo no es el plan de ahorro del Gobierno, es sobre todo las buenas temperaturas que estamos teniendo y eso es lo que me están trasladando. Y además también tengo que decir que nos han felicitado porque las medidas que estamos tomando para contener la inflación están siendo eficaces. Como saben, ya llevamos tres meses consecutivos reduciendo la inflación y eso también genera confianza a los consumidores para que efectivamente puedan tener mayor poder adquisitivo para comprar todo tipo de productos en los comercios de proximidad. Hoy hemos defendido una campaña donde el comercio de proximidad es el beneficiario. Hemos movilizado 100 millones de euros en los últimos año y medio para favorecer al comercio de proximidad. Por lo tanto, somos un Gobierno que invierte en el comercio y que trata efectivamente de, ante la incertidumbre, dar confianza. Yo le pediría al Gobierno de la Comunidad de Madrid, a la señora Ayuso y a la señora Almellina, que dejen de eslóganes en esa carta donde hablaban de luz y alegría. Creo que los madrileños estarían muy alegres y muy contentos si efectivamente tuviéramos una sanidad pública de calidad, algo que parece que el señor Laschetti se ha empeñado en que no sea así. En el 2014, con Esperanza Aguirre, ya fue el consejero de las privatizaciones de la sanidad y ahora lo vuelve a hacer con la señora Ayuso.